Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación BoliviaWebTV presenta Bolivia News. Hola amigos de BoliviaWebTV, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Bolivia News. Hoy viernes 8 de junio vamos a estar desarrollando las noticias más importantes que tiene nuestro país con Bolivia News, tu encuentro de las noticias de Bolivia para el mundo. Tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso. Existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía Boliviana. Y así comenzamos con Bolivia News. Disidentes toman el control del Consejo Municipal de Santa Cruz. En sesión realizada durante el feriado de Corpus Christi, los concejales disidentes tomaron pleno control del organismo deliberante, al resultar elegidos por mayoría de los presentes, Oscar Vargas, del oficialista STP, como presidente, Arminda Velásquez, del MAS, como vicepresidenta, y Carlos Saavedra, STP, como secretario. La elección se efectuó en medio de un ambiente tenso, con partidarios del Movimiento al Socialismo y la Agrupación Sol, aregando y también insultando a los concejales Saúl Ábalos, Oscar Vargas, Freddy Soruco instaló la sesión e inmediatamente determinó un cuarto intermedio para martes. Luego abandonó la sala. Sin embargo, los demás concejales, salvo los masistas, Saúl Ábalos y José Quirós, conformaron un comité con Enrique Landívar y Yanine Parada con el fin de elegir una nueva directiva, al considerar que el mandato de Soruco había fenecido el 1 de junio y no tenía potestad para tomar ninguna decisión. La sesión se tornó problemática y de insultos cruzados. Luego del bochorno, se procedió a la votación de la plancha, conformada por Oscar Vargas para presidente, Arminda Velásquez vicepresidente y Carlos Saavedra para secretario. El resultado fue siete votos a favor de Vargas y Saavedra. Velásquez se abstuvo. Y siete para Velásquez. La Bardens no votó, por lo que fueron posesionados en sus nuevos cargos. El concejal Saúl Ábalos dijo que para los concejales del MAS el acto no es válido, pues ayer se declaró un cuarto intermedio para el martes y si los demás concejales tomaron otra determinación, incurrieron en resoluciones contrarias a la ley y usurpado funciones, por lo que interpondrán una denuncia penal contra ellos. El cardenal pide en la celebración de Corpus Christi animar a los que defienden la naturaleza. Ni el frío intenso impidió que los católicos acudieran ayer al estadio Tahuiche Aguilera para participar de la misa de Corpus Christi, en la que el cardenal Julio Terrazas pidió a los fieles animar a quienes aún defienden la naturaleza. El Señor de la Vida nos dice que nuestros bosques y el agua sean para beneficio de la vida y no para negarla al hermano que pasa y nos pide, a lo mejor un vaso de agua para saciar la sed. Aquí no valen las excusas, no se trata de cerrar caminos para que nadie pase, sino más bien de animar a quienes todavía hoy pueden decirnos que la creación es para mantenerla y fructificarla, no para derrocharla o para dedicarla a otras cosas, reflexionó el cardenal Julio Terrazas. El mensaje del líder de la Iglesia Católica llega en momentos en que se cumplen 41 días de la novena marcha indígena en protesta por la construcción del tramo 2 de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos que atraviesa el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Securet-Tifnis. Desde La Paz, el obispo del Alto, Monseñor Jesús Juárez, también aprovechó la homilía de Corpus Christi para pedir a la población que se solidarice con los marchistas del Tifnis, así como con los de Malcucota del norte de Potosí. Y ahora vamos a comentar una noticia que tiene que ver con un accidente de tránsito porque bus cae a un barranco en el camino considerado de la muerte. Hay 16 muertos. Un bus embarrocó unos 100 metros cuando se dirigía desde Irupana hacia la ciudad de La Paz, a la altura de la comunidad de Acero Marca, en la ruta de Los Yungas, causando la muerte de 16 personas y dejando más de 30 heridos. El fatal accidente ocurrió la tarde de ayer a 46 kilómetros de La Paz, cerca del pueblo de Unduabi. Por causas aún desconocidas, informó el jefe de la División de Accidentes de Tránsito, Victorino Torres. El motorizado de la empresa Transaroma, perteneciente al Sindicato de Transportes Arenas, transportaba a unas 50 personas aproximadamente. La mayoría de ellas eran alumnos de dos últimos cursos de la unidad educativa Chicaloma. La delegación se dirigía a la localidad de Tres Ríos, en el cantón Lambate, perteneciente al mismo municipio de Irupama. Los estudiantes debían sostener la fase semifinal de la competencia municipal de los Juegos Deportivos Plurinacionales, a fin de pasar a las finales en diferentes especialidades deportivas. El alcalde de Irupana, Cleto Mamani, llegó ayer al lugar del siniestro y con profunda congoja, lamentó las deficientes condiciones en las que se encuentra el camino que une Unduabi con Chulmani, en la provincia de Sudyungas de La Paz. No exigimos por un capricho que se haga una vez el camino asfaltado de Unduabi a Chulmani. ¿Cuánta gente más tiene que morir? Así manifestó de esta manera la autoridad. Y ahora les hablamos de la novena marcha indígena porque tuvieron una triunfal llegada de marchistas a Caranavi, pero dan golpe a Chávez. Para el líder indígena Adolfo Chávez, ayer fue una jornada de cal y arena. En momentos cuando la columna de la novena marcha en defensa del Tivnis ingresaba a un caluroso recibimiento a la localidad de Caranavi, La Paz, en la Central de Pueblos Indígenas de Santa Cruz, él y su directiva eran suspendidos en una asamblea conclusiva extraordinaria celebrada por supuestos representantes de 10 organizaciones de las 12 que aglutina la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia. Una resolución indígena bajo el argumento de haber generado división, paralelismo y confrontación entre hermanos y hermanas indígenas, violando el derecho constitucional y su abierta politización, Adolfo Chávez y su directiva fueron suspendidos como máxima representación de la CIDOV. No estamos en contra de la novena marcha, sino de su actitud política. Él nos ha hecho a un lado y ahora nos estamos autoconvocando, explicó Faustino Flores, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Hablamos de temas económicos. Fondo Monetario Internacional señala que Bolivia mantendrá rápido crecimiento. En su informe, el Fondo Monetario Internacional considera que Bolivia seguirá creciendo a un ritmo rápido y pronostica que finalizará el año 2012 con una tasa de 5% gracias a las suaves políticas expansivas y las buenas perspectivas del comercio. Tras la conclusión de su informe elaborado bajo el llamado artículo 6º, en virtud de la cual revisa anualmente la evolución de la economía boliviana, el Fondo destacó que las presiones inflacionarias se ha convenido y se espera que el país cierre el 2012 con un 5% del crecimiento frente al 6,9% del 2011. Por otro lado, el organismo multilateral destaca los fuertes colchones financieros de la economía boliviana ante choques extremos, especialmente el cómodo nivel de reservas que se encuentra en el 50% del PIB. El porcentaje de la población que vive bajo el umbral de pobreza extrema cayó al 48,5% en el 2005 y al 24,3% en el año 2011. Altiplano de Bolivia recibe certificación libre de aftosa. La Organización Mundial de Sanidad Animal declaró ayer zona libre de fiebre aftosa sin vacunación al altiplano boliviano, lo que permitirá optimizar la comercialización y exportación de productos cárnicos. Luis Barco, representante de la OIE para América, dijo que El Mundo reconoció que Bolivia tiene ese estatus que implica apertura al comercio internacional sin restricciones sanitarias. En oportunidad de entregar la certificación al vicepresidente Álvaro García Linera en un acto que se realizó en la gobernación de Oruro. Decisión unánime. De acuerdo con Barco, la determinación de declarar al altiplano boliviano libre de fiebre aftosa fue unánime. Es decir, los 178 países miembros de la Organización Mundial validaron la petición realizada por el gobierno hace algo más de un año, después de efectuar diferentes análisis que, según el representante, son complejos. Por su parte, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacoyo, manifestó que la declaración es importante no solo para los 60 municipios altiplánicos beneficiados, sino para todos los productores. Explicó que las regiones que son parte de la declaración internacional son las 20 provincias que componen el Departamento de La Paz, las 25 de Oruro y las 15 de Potosí. Es momento de mostrarles nuestros datos económicos. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Y así comenzamos con deportes. A tan solo un día de que se lleve a cabo el partido entre Bolivia y la selección paraguaya. En los momentos difíciles debe salir el temple. Así lo manifiesta nuestro director técnico Gustavo Quinteros, quien apuntó directo al plantel tras los inconvenientes de los últimos días. Pese la poca confianza, apuesta por ganarle a Paraguay. Dijo que no se irá. El mensaje de Gustavo Quinteros fue claro ayer cuando le tocó hablar ante los medios. En los momentos difíciles debe salir el temple. Directo a sus jugadores y a los hinchas que no son optimistas con la selección. Las bajas de Luis Gutiérrez, Ronald Rivero y Yasmany Campos eran previsibles, pero no la de Juan Carlos Arce, que se lesionó el miércoles. Y fue por eso que ayer el técnico se mostró más convencido que nunca de que le ganarán a Paraguay mañana en el Siles a las 16 horas. Tras la lesión del conejo, luxación del tobillo derecho que lo alejará de las canchas durante dos meses, el plantel quedó golpeado al ver su compañero retorciéndose de dolor en pleno gramado del Hernando Siles. Pero ayer, y tras la visita del delantero en la Clínica del Sur, el ambiente fue otro. Se notó una mayor confianza tras el mensaje del técnico en la conferencia de prensa, en la que además confirmó que, pase lo que pase ante los guaraníes, no renunciará al cargo que asumió en octubre del año 2010. Y bien amigos de Bolivia Web TV, con esta información llegamos al final de Bolivia News. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber preferido informarse con nosotros. No se olviden de mandarnos sus comentarios y visitarnos en nuestras páginas de Facebook y Twitter, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.